He pedido diez minutos al director de la prisión, así que no tenemos mucho tiempo como para perderlo. ¿A qué has venido, Cristina? Yo creía que ya te habías desentendido del caso. Antes de eso, necesito saber algo. ¿Por qué me mentiste? ¿Cambiaría algo saber por qué? No lo sé, pero creo que tienes derecho a poder explicarte. ¿A qué se debe ese cambio? Si tuviste que faltar a la verdad, me gustaría saber por qué. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. No me esperaba que me fueras a dar una segunda oportunidad. Solo te pido que esta vez seas sincero, porque no vas a tener otra. Ya te dije que la verdad es muchísimo más compleja de lo que todos creen. Esencialmente no te mentí, aunque no fui del todo sincero contigo. La noche en la que mis suegros murieron, yo estaba en casa de los marqueses. ¿Así que no estuviste de bares? No. Estaba en el chale de mis suegros. Pero yo no fui allí a matarlos. ¿Y a qué fuiste exactamente? Fui a robar unas joyas que mi suegra tenía guardadas. Por desgracia, el plan no salió como estaba previsto. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, que sí Tú como siempre La cuestión meter las narices Donde nadie te llama No grites Que vas a despertar la servicia ¿Pero quién eres tú Para interrumpir Una conversación de negocios? Solo procuro evitar Que vuelvas a meterte En un negocio ruinoso ¿Qué sabrás tú de negocios? Bastante tienes Con tus potingres ¿No crees que ya has bebido suficiente? También tienes que opinar Sobre esto Bebo si quiero Por favor, deja esa botella Déjame Deja esa botella, Ramiro Por favor, deja esa botella Déjame Eulalia, Eulalia Marcos Te vas a llamar a la ambulancia rápido ¿Tú qué haces aquí, Marcos? ¡Que llames a una ambulancia! A quien voy a llamar Es a la policía ¡Me estabas robando! Sí, llama a la policía Porque acabas de matar a tu mujer ¿Vas a matarme a mí también? Porque vas a tener que dar Muchas explicaciones Tranquilo Con una será suficiente Les diré que Disparen defensa propia Después de que robaras en mi casa Y matases a mi mujer Eso fue lo que sucedió Pero yo nunca quise matar a mi suegro Fue un accidente Tienes que creerme, Cristina Te agradezco mucho Que me hayas contado todo esto Hemos terminado Tengo que irme ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a defenderme, sí? Yo me similar ¿Vas a Dann? No No No